El Gobierno Departamental 42 Motivos para Avanzar presenta Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad En el marco de la rendición de cuentas 2020 vamos hoy con un componente muy importante el área de desarrollo y competitividad Ingeniero Francisco, arrancó nuestro gobierno y arrancó la pandemia tuvimos la posibilidad en la formulación de nuestro plan de desarrollo 42 Motivos para Avanzar de trabajar en un componente muy fuerte que fue el de la reactivación económica para un sector que como conocemos ha sido el más golpeado ¿Qué hemos hecho por este sector? ¿Cuáles han sido nuestras estrategias y las actividades principales en este año Ingeniero Francisco? Señor Gobernador, pues principalmente decir que desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad nosotros hemos estado trabajando en un pilar fundamental que tenemos y es el de la formalización a través de la formalización nosotros organizamos empresas organizamos emprendimientos y podemos darles una sostenibilidad reactivar el Cauca pero hay unos inconvenientes que tenemos dentro de esa reactivación y es que nos tenemos que reinventar tenemos que innovar no solo en las empresas no solo en el sector comercio sino en absolutamente todo y ahí es donde nos llega una forma innovadora de financiación a los proyectos que tenemos para reactivación económica esto se da gracias al Sistema General de Regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación en donde pudimos aprobar proyectos por 68 mil millones de pesos proyectos de diferente índole tanto de centros de desarrollo como en el sector de la agricultura como en otros para poder promocionar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Cauca Ingeniero Francisco, usted es otro de nuestros jóvenes en el gabinete, en el gobierno departamental ¿Quién mejor que usted para hablar de innovación? para hablar de emprendimiento para hablar del turismo en el departamento del Cauca escenarios con los que nos la hemos jugado repito, para tener otra mirada del Cauca no solo desde el aspecto del conflicto no solo desde las movilizaciones sino también desde ese Cauca emprendedor que debemos tener al final de nuestro gobierno que le brinde mejores condiciones de vida a las comunidades precisamente señor gobernador nosotros apoyamos esos emprendimientos en el departamento pero igualmente a los comercios, a los negocios a las asociaciones a través de tres componentes que son bastante importantes en nuestra secretaría el componente de desarrollo regional el componente de competitividad y el de desarrollo social eso tan importante que está implícito en nuestro plan de desarrollo 42 motivos para avanzar igualmente el turismo que es tan importante en el departamento viene impulsado a través de proyectos de regalías proyectos de recursos propios en donde capacitamos a las personas pero además de todo promocionamos todos esos atractivos turísticos que tenemos en el departamento por otra parte el aviturismo en el macizo señor gobernador es algo que estamos apoyando en alianza con todos los alcaldes del macizo que también quieren atraer a mucha gente a muchos turistas y dinamizar la economía en el departamento por último el componente de minería algo tan específico pero tan importante en el departamento del Cauca que también hemos estado fortaleciendo a los pequeños mineros y a los mineros artesanales a través de capacitaciones a través de formalización tan importante para que puedan acceder a los beneficios departamentales y beneficios de proyectos o estrategias a nivel nacional muchas gracias ingeniero Francisco y aprovecho también para agradecer la resiliencia de los caucanos esa articulación que hemos hecho con los gremios con el sector empresarial con las organizaciones la institucionalidad lo que hemos dicho un gobierno de diálogo un gobierno abierto un gobierno transparente y con esto damos por terminado el informe de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad en el marco de nuestra rendición de cuentas 2020 Cauca 42 motivos para avanzar en el marco de nuestra y la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría de Desarrollo estatal